¡Gracias! 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 ¿Por qué es el libro de la Virgen de Montelar? ¿Cuándo empieza ya el 94 de los escolar? ¿Cuándo empieza el grupo de su pedida es 15? ¿A las 8? ¿En septiembre? ¿A las 8? ¿A las 8? ¿Puedes hablar un poco más alto? ¿Cuándo empieza el día de la mañana en el cuadro de su escolar? ¿A las 8 de la mañana? ¿Y acá es mi pentejo? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya empezamos a las 8 y terminamos a las 2? ¿En qué mes acaba? ¿En qué mes acaba? Empezamos en septiembre y terminamos en julio. Y terminamos en junio. Julio. Empezamos en septiembre y terminamos en junio. ¿De 9 a 5? ¿De 9 a 5? Decidí de incrementar los horas de alemán. Hola, mi nombre es Emilia y yo soy la jefa de la corredor Pazavi. Yo les quiero preguntar que nos cuenten algo de su institución, de su historia. ¿Cómo se formó el colegio? 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 Un décimo y un primero a septiembre. ¿Y la primaria? De primero a septiembre. ¿Y la primaria? ¿Cómo es la vida? Aquí es el primero a septiembre, de primaria. Y el primero de esta parte de esta. Más dos puntos, más dos puntos de la izquierda. Ah... ¡Ahhh! 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 Me dan el capítulo 8. ¿Cuántos son en cada clase? ¿Cuántos son en cada clase? Máximo. Máximo 15. ¿Y ustedes? 28. 28. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Y ahí yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son los lugares más típicos para visitar en Barcelona? ¿Qué es lo que? El parque Güey. El parque Güey. Las ramblas. ¿Qué vamos a preguntar a ustedes? ¿Qué vamos a preguntar a ustedes? ¿Qué vamos a preguntar a ustedes? Si, si. las costas del Ecuador, el Cotopaxi, la laguna, la selva, el oriente, el oriente, parques nacionales, entre las ecológicas, la mitad del mundo, Mito, la artesana, y el colegio de los Cotopaxi, la laguna, la selva, la selva, la selva, el Cotopaxi, la selva, la selva, ¿Quieres decir que es el que ha pasado? ¿Qué es el que ha pasado? ¿El colegio? ¿El colegio? ¿Que se va a empezar? ¿O la desesperanza? ¿El desesperanza? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Es más que el colegio? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Que hacen? ¿Qué hacen? ¿Alguna vez? ¿No? 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 ¿Y matemáticas? ¿Qué es lo que se llama en inglés? ¿Ustedes llaman estudios especiales, instituciones naturales y gramática? ¿Y qué es? ¿Matemáticas en español? ¿Cuál es la experiencia más utilizada? ¿En español? ¿Y el que más busca? ¿Cuánto comentas más? ¿Ya dice? ¿Ya dice? Gracias. ¿Pasemos la pregunta? ¿Pregunta? Un poco, un poco, un poco. Gracias.